Uy, no, 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 no puede ser Concha la lora, me llevo a la maldita sea, mae ¿Cómo odio esos bichos? ¿Cómo los odio, mae? ¿Cómo odio esos bichos? ¿Cómo odio esos bichos? ¿Qué ha pasado? No se podía ¿What? No se podía encantar nada No se podía encantar nada Y ya no se puede encantar nada ¿Por qué? Nadie sabe Bueno Tal vez tengo que estar aquí cerquita A ver ¿No? Ah, bueno, buenísimo Ahora se me buguea esta barra Y ya no sé cómo tengo que arreglarlo Muy bien, está bugueadísimo ese mod Así que después voy a ver cómo lo puedo arreglar Hijo de su pin, lo idábrame O varias cosas que quiero enseñarles Es la primera vez que amplí el huerto Como estarán viendo Y hice un faro por puro ocio Porque en realidad no hay nada adentro Hay nada interesante que ver Y lo hice por puro ocio Y me quedó lindo, ¿verdad? Sí, dígame que me quedó lindo Bueno Otra cosa que hice Lo estoy haciendo así medio rápido Porque ya lo había explicado Y me siento raro teniendo que volver a explicar otra vez Hice varios cambios Sobre todo en el portal al nether Como estarán viendo, tienen una puerta Porque los bichos del nether se me meten Y me queman la casa Y no quiero que me pase eso Entonces Le puse el sistema de redstone Yo lo hice Nadie me la copió Y además de eso Las quarries terminaron su trabajo Así que las moví hacia adelante Para que pudieran Uy Para que pudieran Seguir trabajando Pero Voy a tener que taparlas Para esos agujeros Aquí tengo tierra A ver Aquí tengo todo listo Yo había dejado todo listo Lo que necesito Para seguir avanzando Las quarries Uy Que la gaso La gaso de esos Ahí en un punto estratégico Lo puede matar a uno ¡Ey! ¡Esperen! ¡Lupita! ¡Tanto tiempo! ¡Ay! ¡Mi vaca es más linda! ¡Ay! ¡Qué vaca más linda! ¡Qué vaquita más linda! ¡Ay! Bueno Lupita siempre estaba ahí Para acompañarnos Siempre En las buenas y las malas Así que voy a terminar Voy a tapar esto Para evitar un No Amigo Ya listo Para evitar un Accidente accidentado Valga la redon Redun Yo siempre me he hecho esa pregunta A ver si alguien puede responderme Es redundancia Lo así de redun O de redondancia Así como cuando alguien Hace una reiteración Por ejemplo Yo digo jugar un juego Valga la redondancia O valga la redundancia Siempre he tenido esa duda ¿Saben? Es extraño ¿Qué diablo? ¡Tiro un huevo! ¡Amigo! Bueno, no importa Yo no tengo una espada Ah, sí tengo una espada Mi casquito me la pongo Eh Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado Voy Que no me dé lag Porque si me dé lag Me voy a matar Me voy a morir A mi Bueno, hay agua abajo No, entonces no tengo bronca Estoy poniendo esta parte Primero para Uy Mi miedo Para colocar De una vez Las cuares Y me falta una Creo No, creo que solo Solo pude poner dos Porque ya no tengo No tengo espacio Pero voy a poner Esto lo voy a dejar aquí Tot, 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 tot Así Va una aquí Eso es loco Uy Bien Una aquí Otra aquí Pap, pap Y pap Perfecto Entonces creo que puedo poner No No amigo, no amigo ¿Qué hace? A ver Si pongo una aquí Y le pongo esto No, no sé Bueno, primero Primero necesitan Tener De carbón Así que Voy a colocar Esto primero Porque estoy solito Lo voy a colocar así Todo feo No importa De igual Así En realidad No sé Si voy a necesitar De más Más materiales Pero porque Por lo bien que estoy Ay Por lo bien que estoy No Pero Creo que Si voy a Voy a dejarla Este lado Si lo voy a tapar Porque El lado abajo Y no queremos Un accidente Así que Uy Uy Que me la juego Estoy un poco Oxidado En lo que es Uy Grabar Porque como tengo Tanto tiempo Me estaba muriendo Me estaba muriendo Por volver a jugar Summer Adventure Y La verdad es que Todo se pone demasiado lindo Ahora que puedo Ay Chiquillos Bueno ya Eh Varias cosas Una de las cosas que quiero hacer En este episodio es Eh Explorar El mundo Y Tratar Ver si puedo ya Encantarme O Explorar el nerd Porque no he salido De mi casa Porque no me dejan salir De mi casa Así que Vamos a ver Si podemos hacerlo Voy a poner Un aquí Un aquí Y creo que Puedo ponerlo aquí No No Puedo ponerlo aquí Y aquí Puedo ponerlo aquí No A ver Porque Porque estoy saliendo No hay nadie aquí A mi lado Ah bueno Esto no sirve Oh amigo Oh la rompe Que lo Que bueno Que lo le iba a decir XD 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 A ver esta Ah Ahora si funciona Perfecto Me queda una aquí Que voy a poner Pap Pap Y Bien Ahora Ponemos una ahí Una aquí Una aquí Y ya Las cuares se van a poner A vertear Y La El cofrecito ya está listo Entonces vamos a De una vez Voy a Bueno No sé si irme así Estoy Estoy en En difícil Si Es que la vez pasada Estaba jugando en pacífico Y yo como what No se puede Ya llevo 7 minutos Y no estoy haciendo nada productivo Cierto Cierto Amigo Porque esto está buggeado ¿Quién puede decírmelo? Un huevo Me encanta Un huevo Bueno No importa Este Voy a tratar de irme así Así como De así Estoy en el canto Ay ¿Dónde va todo? Ya se me olvidó Esto aquí Esto aquí Estas cosas Las voy a meter aquí El huevo No importa Es que lo como Porsche En caso de que necesite Y voy a irme De noche ¿De noche? ¿Sí se va a ir de noche? Sí, sí Vamos a ir de noche No importa Uy, qué linda la estrella Vivi Ya la estrella De Ven Vean Hola No, amigo ¿Qué hace? Amigo, me quemo Amigo, me quemo Amigo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Gracias Voy a tratar de no morir Porque así me muero Es una bronca ¿Verdad? Pid a todos los niveles de experiencia Un zombie Ya no me dan miedo Ustedes ¿Me pegó? Ah, no Yo soy el que está pegando Ah, bueno Bueno Esto No me acuerdo ¿Qué era? ¿Qué es esto? Es como una base militar Dice One opportunity Just go when you're ready Una sola oportunidad Ve cuando Estés listo Ten cuidado Ok Gracias por la info Men Eh Hay un barco aquí Oli Uy, no Estos me van a pegar duro Ah, no Estos no son los que pegan duro Es que había un zombie Que creo que se llama Son vina Que ese es muy lento Oh Son estos Hola amigos Me voy, me voy Me voy No me la voy a jugar Porque estos madas Pueden matarme de un golpe Uy, ¿vieron eso? No sé si irá al barquito Oh Sua un toque Sua un toque Hay Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Sua, sua Tenemos otra nube Oh amigos El regreso del doctor No sabía que salían más de una En realidad el mod dice que no salen más de una No me digan que se bugió No me importa Tenemos otro jefe ¿Y si me la juego? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me la juego? Bueno, ustedes no me pueden decir nada en estos momentos Pero no importa Yo les escucho ¿Qué es esto? ¿Un bebé o qué? Eh, Roy Kamit What? ¿Y eso qué es? ¿Es única? Interesting Ah, bueno Ah, ese es el lugar donde yo puse mi Ah Pero esto en qué momento salió Es que esto spawnea Bueno, ahorita no tengo como subir allá Así que Voy a tratar de Maybe Oli Elvis Muere Voy a tratar de conseguir Oli Oli Uy, qué escándalo ¿Qué? ¿Qué brilla? Ah, la redstone Voy a tratar de ver Ay, ¿dónde estaba? Ay, se me marcó el pueblo ¿Dónde estaba el pueblo? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Amor Voy por ti Sería interesante ver Cómo puedo tener una familia Nunca he tenido una familia Tengo instalado el mod Del Camps Alive Que es el del El mod del De los aldeanos Ay, qué lindo Oh Y ahora tienen que irnos defienda No, Chile Permiso A mí no me van a pegar, ¿verdad? No Oh Oh, amigo ¿Qué? Oh Yo puedo contratar a estos maes Sería interesante Hola Oh, señorita Ah, man, está muy fea No, están durmiendo en realidad No hay nada muy interesante Que pueda quitarles aquí No, parece que no Oh Pero estos maes, ¿qué? A ver Puedo hacer Puedo hacer dos cosas Eh Irme al nether en estos momentos Es que no sé Enciugármela No sé qué tan fuertes sean Los bichos, amigo A ver Que vea Que dice el mapa Soy el mapa Vea Ese es el que acabamos de ver ¿Cierto? A ver ¿Por qué voy tan lagueado, man? Eh Y ya después de esto Esto no se puede romper No, esto es piedra madre Cierto Un zombie Pero ¿Por qué está así? No Ok Voy a ponerme Uy O sea, voy a matar a estos maes Porque Experiencita Venga No Uy, no me hizo nada ¿Dónde está? Mueren, mueren 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 Me molesta Me molesta su actitud No, amigo No No No, 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 no Mister tenía la experiencia ¿Qué hago? ¿Qué hice? Soy tonto Madre, soy tonto Soy Madre, madre No, amigo Soy tonto Dígame que puedo encantar algo Bueno, madre Sálgame, por favor No, amigo Está buggeado otra vez Te odio Te odio Hija del mal A ver No puedo romperla Si la rompo con Ah Esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Eso, eso, eso Y ahora la vuelvo a poner Y ahora ya No, amigo Se buggea Odio que las cosas se buggeen No tengo más diamante No, amigo Esto, esto, esto Así, así, así Así me voy Así me voy Espada diamante Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué le pasa al mundo? Ah, es que no se carga Instant lag Ah, qué lag Maldita computadora Va, madre Mis cosas Mis cosas Mis cosas Mis cosas Mis cosas Que no se desaparezcan Please, 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 please Madre, pero es que ¿Cuánto tienen de fuerza esos desgraciados? Matan de un golpe, madre Usted Me voy a tomar si va a la guía Como para pelear con usted Ir por él para abajo Por si no me pasa nada No, no, amigo Amigo, 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 amigo Bueno Bueno, 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 vamos Corre Corre No, me engañaron Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí están Mis cosas O sea, más allá Au Au Corro, corro, corro O sea, el mae Me mata Y se va tranquilamente O sea, es como Ja, ja, ja Lo maté Mae Really Voy ¿Qué es esto? Ah, sí, es cierto Donde encontré las alas Dígame que ahí están mis cosas Ahí están mis experiencias Mis cosas Mis cosas Mis cosas Madre, no, solo seis niveles de experiencia y hay treinta, madre Póngase serio No 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 No, amigo Me matan Amigo No No ¿De dónde son tantos? Son tantos Son muchos No Oh, estoy vivo Dios me ama No puedo correr No puedo correr El piso El piso El piso El piso El piso No, creeper Zombie creeper Corre Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Y corre Como, 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 como Pasta Roma, póngasela Un tiki ¿Cómo se llame? No, amigo ¡Vienen! Ahora sí, ahora sí No, no, amigo, no, estoy tocado, estoy tocado Estoy tocado Por Dios Ayúdame No, amigo Solo quiero jugar Ya No, 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 estoy en un hueco Estoy en un hueco, estoy en un hueco Gracias Gracias, gracias, gracias Mueren, 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 mueren Mueren, mueren Mueren, mueren, mueren No viene nadie detrás Ya, ya, se acabó, se acabó Se acabó este día Ya, suficiente, gracias Pollito No sé, me traje un montón de cosas que no necesito Así que voy a comer En paz Voy a recuperar la vida Me la voy a jugar aquí adentro Hola Robocop Listo Voy a entrar Es que no sé Qué tan difícil será Dice Dice Mucho diamante podría ayudarte O O te ayuda No sé No sé si estoy bien escrito ¿Quién escribió esto? Eh Y voy todo diamante Entonces no sé A ver, foto Vamos a tomar una foto Así Bueno Así que Entramos o no entramos Esperen un momento Vean que Vean lo masura que es mi computadora Ahí está Listo A ver Me la juego Vamos Vamos No amigo ¿Qué hice? Enter Herobrine ¿Qué? ¡Holy shit! Amigo No 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 Lo que estoy haciendo es demasiado jugado Porque me pueden caer encima ¿O no? ¿Ahora quién? Yo lo estoy matando Lo estoy matando Lo estoy matando Lo estoy matando Bien 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 ¿Cuántos son? No Amigo Oh Hay Hay normales Hay normales Bien 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 Son buenos Son 8 Son menos Son menos Olí Oh No hay nadie No hay nadie Bien 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 Suave 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 Uuuu Amigo Esto no me sirve Oh Bueno Esto si me sirve Esto si me sirve Las varitas de ¿Cómo se llama? La vara de blaze A ver A ver A ver A ver A ver ¿Y aquí qué hay? Lo mismo Lo mismo Lo mismo La misma basura A ver Espero que Man Algo me dice Que no voy a llegar Ni a la tercera En el tercer nivel Por estar jugando Por estar jugando De vivo No Amigo A ver La misma La misma La misma La misma Como me caiga Como me caiga uno Encima voy a Estoy perdido Yo creo Tienen 30 vida Son zombies Pero con caras de blaze O que diablos Mueren 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 Amigo Ya gracias No Hijo de eso ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Oh Amigo A ver Bien 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 Me llevo todo esto Carnita Para comer Nunca sabe No me puedo morir ahora Voy a comer Voy a la Monchismonchism A ver Experiencia A ver Ya recuperé todo La experiencia Que necesitaba Creo Ah no Me faltan A mi A ver Bien Bien A ver Voy a tratar de Equiparme Quitarme todo lo que no necesito A ver Me hubiera traído No se Oli Oli Creo que me voy a correr Para acá Para que el Venga Venga Y me dé Tiempo De subir A matarlo Amigo ¿Cómo estás? Ahora Oli Tienen 300 Tienen 300 de vida Madre No Qué diablos Madre 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 Odio estos No 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 Voy a morir 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 Uy No 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 Concha La logra Me llora Maldita sea Madre Que inventó estos bichos Es que ya ni siquiera es el lover el que me está jodiendo Son esos bichos Si se puede Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es volver Espero que devuelvan a spadear Los bichos Y volver, volver, volver Y es volver allá Pero con mi arma secreta Exactamente Mientras yo tenga agüita en el piso Nada me va a detener Así que Voy a llevar agüita Ahí está Ah, la comida, comida Ocupo comida A ver Que episodio más malo Todo el mundo así Malísimo ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Siempre la misma vara A ver Vamos Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa la misma vara Madre Me meto a un lugar Me la juego y me matan Y siempre llegan Y me matan Ni siquiera me mata El que debería matarme Me mata el idiota ese de fuego Que está ahí parado Madre No, que bugueado se ve Y voy toda la guía Madre ¿Qué más puedo pedir Que al mundo Madre que me maten? Ah Así que Lo que voy a hacer Este es mi plan Va a contar mi plan Mi plan Va a ser ir allá Meterme Poner agüita Y volver Victorioso Con la Un montón de cosas Que se supone Que yo debería tener Así que Voy a ver Voy a ver Van a ver No, van a ver No es que voy a ver Si lo logro Es que van a ver Como lo voy a lograr Lo voy a lograr Y si no lo logro Hijo de su madre Yo lo he visto Hijo de su pin ¿Y qué? ¿Está ahí o qué? ¿O no? No, amigo ¿Volvieron? ¿Really? O sea Cada vez que entro Se van a spamear No, madre Pero ¿Qué carajos? Madre Ya Hacemos No, madre Muérense Todos No se puede Grabar un episodio Y esta porquería Ni siquiera funciona Madre Pudrense Madre El infierno Mala Ven acá Todos al carajo Madre Otra vez Madre Voy a grabar Este episodio Hasta acá Porque no estoy Haciendo nada bueno En realidad Y no quiero Alargar más El martirio Así que bueno Nos vemos Espero que les haya gustado Si les gustó Clicen en la botón De un gusto Recuerden comentar Para saluditos Y nos vemos En el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!